saludos mis queridos amigos hoy tenemos una receta muy especial parte de la gastronomía dominicana y parte también de la gastronomía puertorriqueña alguna gente dicen que esta receta nació en puerto rico pero los dominicanos se ponen muy celosos cuando dicen y cuando escuchan eso de que este plato que vamos a preparar hoy nació fuera del territorio dominicano hoy tenemos el plato más especial que más les gusta a los dominicanos el mofongo el ingrediente principal es el plátano con lo que se hace el mofongo mucha gente hace mofongo y cualquiera lo puede hacer pero al estilo que nosotros lo hacemos es totalmente distinto totalmente diferente para eso se usa como dijimos el plátano también tenemos aquí el chicharrón a gente que lo hace de pollo de camarones de langostas nosotros lo hacemos de chicharrones recién cocidos eso aquí tenemos otros ingredientes principales para darle sabor es el cilantro o recaíto y también se usa el cilantro habanero que es este y por último el ajo también tenemos un poquito de sal un poquito una pizquita de sal vamos a explicar cómo se usa cada ingrediente en un momentito tenemos aquí también este queso cheddar más tarde vamos a explicar cómo y dónde se usa el queso entonces vamos a iniciar pequeños trocitos cortamos el plátano vamos a cortar por lo menos tres para iniciar tres plátanos luego de cortado los plátanos vamos a echar aquí en el agua agua filtrada siempre agua filtrada para que todo quede higiénicamente y en salud a esa agua le vamos a echar una pizquita de sal de sal molida como vemos un poco se vea el plátano reposar en el agua con una pizquita de sal durante 10 minutos cuando ya los platos no se estén fritos lleva esto aquí picadito el recadito o cilantro depende como le llaman en su país y el ajo lo vamos a bajar o a moler como usted quiere decirle a machacar en algunos países dicen machacar también entonces lo tapamos aquí un poco para que no salte para que no salte del mortero entonces luego que está ya bien triturado se saca con una cuchara más adelante le vamos a decir cómo usted va a utilizar este ajo con este cilantro en unos minutos espere por ahí vamos ahora ya que los plátanos tienen sus 10 minutos en el agua vamos a comenzar a freír los plátanos entonces vamos a esperar que el aceite se caliente bien mientras que el aceite se calienta un poco vamos a poner los plátanos en otra vasija para que se vayan escurriendo un poco ya está lleno ahí vamos a tener los plátanos cociéndose durante aproximadamente 3 o 4 minutos cuando ya estén bien cocidos se sacan entonces vamos a utilizar este aparatito que está aquí que es para majarlos hay que esperar que los plátanos estén bien doraditos para cuando se majen la primera vez que se puedan compactar bien con el mofongo que se están poniados que sepan que la segunda vez que sepan que estaba en la noche pues ya está lleno que sepan que la prima vez y igual que sepan que la primera vez y por beforerase las CODATAMINAS que la cahantinas y suave que la segunda vez y yo yOR que ella cuba 2 y Bien Después que están así ya los plátanos Vuelven y se echan de nuevo A freír Y lo doy una segunda pasada Una segunda pasada A todos los plátanos Al momento de hacer la segunda pasada No hay que dejarlo tanto tiempo Porque ya los plátanos están cocidos Lo que se dejan solamente son unos Un minuto, dos minutos Para que se cueza bien Los plátanos Nunca deben estar fríos Hay que hacerlo rápido con el plátano caliente Para que se pueda adherir bien Y hacer la forma bonita Que tiene la forma del pilón Todo buen mofongo Necesita también de otros ingredientes secretos Que son un caldito Que se hace Para ya cuando está listo el mofongo Echárselo encima Y hacerlo más digerible Aquí tenemos El cilantro habanero Que huele riquísimo Este da aquí en el patio de la casa El cilantro habanero Tenemos Cuatro dientes de ajo Y también Una pizquita de sal Vamos a triturar el ajo Para que se haga más rápido Aquí tenemos una ollita Con dos tazas de agua Vamos a echarle el ajo Entonces vamos a echarle Varias hojitas De El cilantro habanero Hay que esperar Quizá unos 10 minutos Para que se cueza bien Nosotros Agregamos Una buena cantidad de cilantro Una buena cantidad de ajo Y lo mezclamos Junto con otros ingredientes Para hacer El verdadero mofongo De aquí de Sosúa Vamos a picar En pequeños trocitos El chicharrón Para introducirlo en el pilón Lo que algunas personas Le llaman mortero Otra más Echamos Tres Cuatro Siete Ya Le damos en siete Luego echamos Un poquito de chicharrón Luego echamos Una pizquita Del cilantro con el ajo Y luego echamos Varios más Aquí Siete más Entonces comenzamos A majarlo Hasta que se devuelva Se compacta bien Bien majado Hay que ir dándole por los lados Así Para que Se vaya compactando Ahí se ve Como se va saliendo Volvemos Y lo entramos de nuevo Volvemos Y lo entramos De nuevo Seguimos Hasta que Los plátanos El chicharrón El ajo Y el cilantro Se vuelvan como una pasta Así como se ve ahí Ahí está Un sabroso mofongo Para degustarlo perfectamente Como se está usando aquí Se usa Un poquito De queso cheddar Así como Rayas De queso Wow Que pena Que usted no puede oler Este sabroso mofongo A través de la pantalla De su teléfono O de su televisor Porque la verdad es que Huele sabroso Huele riquísimo Normalmente Para Completar La degustación De este Plato de mofongo Se le echa Un caldito Que vamos a preparar Ahora Que ya está listo Para echárselo Se lo vamos a mostrar En breve Aquí en Félix Corona Comunica Y también se puede Abrir Con el cuchillo Se abre un poco ahí Wow Que hermosura Otro ingrediente adicional Que es muy favorable Para Darle un poco de De sabor De color Es esto de Que se llama Pico de gallo Que se hace con tomates Con cebolla Con cilantro Trico Recaito Se le pone Del lado aquí Para darle una decoración Más hermosa Al plato Y también se le puede Tomar Tirar encima Y se come junto Ese es El delicioso Mofongo Dominicano Con un ingrediente Secreto Especial Que ya no es secreto Que se lo acabamos De decir a todo el mundo Ese Que se hace Con el Ajo El ajo Machacado En el Mortero Aquí Junto con el cilantro Entonces eso Cuando se está Haciendo el mofongo Se le va agregando Un poquito Un poquito Junto con el chicharrón El plátano De último El queso Luego viene El caldito Y el pico de gallo Y a degustar Un hermoso Sabroso Mofongo Vamos a ver Está Delicioso Hasta una próxima receta Chau Chau ¡Gracias!